Todo empezó en aquel verano de 99 Dando un concierto en el vientre de mamá Escucho el roto, pues noto como algo se mueve Y yo pensando, cabronazo, si no es roto, nada De repente siento lo contrario cuando llueve Y el ambiente se empieza a secar La presión hacia abajo, ya no me sostiene Me cojo el cordón del ombligo, va a poder bajar Haciendo rap, llego al mundo, pero ¿qué sucede? Con el cordón al cuello, sin poder respirar Un talegazo en la plaza del pie me duele Y así es como este nene, empezaría a cantar Ahora siento frío y canto lo que me sucede Lo canto para la breve, no para hacer más A día de hoy hacer música es lo que me sostiene Ni dinero ni bienes, quizás copas de más Y aunque me las tome, dime tú qué coño eres Para decirme que no me las vaya a tomar Cada uno está donde está porque él quiere Y donde me quieren tengo claro que si quiero estar En la plaza del bar, allí si quiero estar Pero es que en realidad empezó antes la cosa Ya Todo empezó en aquel septiembre del 98 Dando un concierto en los huevos de papá Cuando de repente sentí un terremoto Y entrenando algo loco, el primero pudo escapar Otro quien dices a tus locos, demasiado poco Para impedir a lo que ese loco quiere llegar Y llegué yo y por si eso te parece poco Aquí estoy bajo el foco, aquí no puedes pensar Algo se me ha sufrido ya hace mucho poco Así que por el momento toca olvidar Todo aquello que te tienes roto Pa' poder volver a brillar La pena me la bailo como un puto a la calle Por loco queda poco de quererme mal Pero al que por bien no venga a mi cuarto voy Pero al que por mal no venga dijo el mar Ay dijo el mar En la barra del bar Ya Gracias a ti, Fabelia, muchísimas gracias